El mejor candidato para la Diputación Federal por el Distrito 1, en cabecera Lázaro Cárdenas, es el licenciado Rodemiro Barrera Estrada, porque es un hombre de trabajo de grandes resultados. Hoy México requiere políticos honestos, políticos que tengan el compromiso con su gente, con su pueblo. Hoy en día los jóvenes, madres de familia, hombres de trabajo, de cada comunidad, de cada colonia, de cada tenencia y de cada sector, han sido parte de la evolución de esta campaña. Te damos las gracias por habernos acompañado, por haber estado ahí, presente, en cada evento, en cada lugar. Y por eso, el candidato a Diputado Federal, Rodemiro Barrera Estrada, te invita a su cierre de campaña, que se llevará a cabo este domingo 24 de junio, a partir desde las 5 de la tarde, en la explanada de la Presidencia Municipal de Ciudad Lázaro Cárdenas. Hacemos una cordial invitación a todos los militantes, simpatizantes, al público en general, de Nueva Italia, Arteaga, Tumbiscatío, Nuevo Urecho, Churumuco, La Huacana y Ciudad Lázaro Cárdenas, para que nos acompañen al gran cierre de campaña, donde juntos llevaremos hasta la victoria a Rodemiro Barrera para Diputado Federal. ¡Vamos por el PRI! ¡Vamos por Michoacán! ¡Vamos por México! Esto es México.